Hola, yo soy Lenia Rubalcaba, yudoka paralímpica. Inicié el yudo a los 11 años. Soy triple medallista paralímpica, multimedallista mundial y multimedallista nacional. Empecé en deporte convencional y en el 2005 empecé a hacer yudo paralímpico. También he representado a la Universidad de Guadalajara en seis universidades nacionales. El desarrollo del deporte paralímpico, desde que yo empecé a competir en 2005 a la fecha, ha ido mejorando, tanto en apoyos como en el reconocimiento de la gente. Para mí, el mensaje que a mí me gusta darle siempre a las nuevas generaciones es que se esfuercen. No importa cuánto tiempo duren en llegar a la cima, a la meta, yo creo que siempre hay que insistir, resistir, pero nunca desistir con lo que nosotros queramos hacer.